Ponte el pa' de el Blackberry Soy yo, soy yo Vale, me tocó empeñar la moto fiada Estas cuotas quedaron muy altas La parranda va a comenzar Se prendió esto ya Voy a llamar pa' que traigan El marrano ya Que no te demores tanto con ese marrano Hágale pues, eh, 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 eh Traigan pues el marranito gordito Hágale pues, eh, 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 eh Traigan pues el marranito gordito ¡Ay, cómo ha demorao! Ya se está quemando la manteca Y el marrano nada que llega Tomante por él en bicicleta Y ese man nada que contesta ¡Ah, qué más berraco el que contesta con un marrano Viene encartado en una bicicleta! Con pelita de el Blackberry Soy yo, soy yo Nada que llega Soy yo, soy yo Si no le contesto me desespera ¡Oh! Que berraco tan canchón Si no le contesto me desespera ¡Venga! Y con el marrano ya voy Si no le contesto me desespera ¡Sí! Voy bajando por son son Si no le contesto me desespera ¡Opa! Y con el marrano ya voy ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cuándo fue! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Roste yo lo voy! ¡Eh, por favor! ¡Que traigan el marrano! ¡Que traigan el marrano! ¡Que traigan el marrano! ¡Y que traigan el marrano! ¡Lo que pueda! ¡Michael! ¡I love you! ¡Que traigan el marrano! 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 Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Y a vos quien te invitó Ese con quien llegó Que pegao esos dos No trajo na' Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano No, no, no lo dejaron criar Que traigan el marrano Parece un gato Doña Dora lo soltó Doña Dora lo soltó Doña Dora lo soltó Doña Dora lo soltó Que traigan el marrano Que traigan el marrano Que traigan el marrano Los de Cholopo Que traigan el marrano ¡Fuerza va! ¡Llevan a perseguir a ese gato!